Hola mamá Nuestra ciudad, nuestra desilusión Ese es que tiene que decir que sí Cuando se siente el dolor Ya se olvidando que la muerte era de ti Que corre contra mí Saber que nada importa ya Y todo es igual Sentir que esto ya pasó Y no poder olvidar En la humanidad Nuestra ciudad, nuestra desilusión Ese es que tiene que decir que sí Cuando se siente el dolor No olvidamos que la muerte era de ti Y el tiempo es solución Que corre contra mí Que corre contra mí No olvidamos que la muerte era de ti No olvidamos que la muerte era de ti Y nos vemos que el dolor